¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a la información. ¿Qué está pasando el día de hoy? Primero que nada, tenemos que hablarles de lo que está sucediendo en Holanda, donde en este momento la agencia antiterrorista ha elevado una alerta nacional de amenaza, que ese es el segundo nivel más alto que tienen. Básicamente, casi en alerta máxima, todo el país. Esto obviamente llama la atención y lo que está sucediendo, pues ya empieza a ponerte nervios a otros países europeos porque las alertas terroristas ante el conflicto israel jamás están extendiéndose, están abriéndose esa posibilidad. ¿Está a punto de suceder algo? Aseguran. Vamos a los detalles. La agencia antiterrorista holandesa elevó el día de hoy la alerta de amenaza a su país al nivel, al segundo nivel más alto. Quiere decir que es sustancial, que es casi un hecho, vamos a decir que pueda suceder algo. Según reportan, la primera vez que se pone ese nivel de amenaza fue por allá el 2019. Se produjo una semana después de que la Comisaría de Asuntos Internos de la Unión Europea, Jiva Johansson, advirtió que el continente enfrenta un enorme riesgo de ataques terroristas debido a las consecuencias entre la guerra de Israel y Hamas. El coordinador nacional holandés contra el terrorismo y la seguridad también está evaluando las amenazas de que el conflicto violento en Israel y los territorios palestinos estén empezando a extenderse hacia otras regiones. Dice las profanaciones del Corán en varios países europeos y las llamadas a ataques por parte de organizaciones terroristas han aumentado y la amenaza del yihadismo ha aumentado en Europa. El informe ha dicho que, bueno, ha puesto en ejemplo varios ataques a países europeos vecinos a restos de sospechosos. Por ejemplo, lo que pasó en París hace unos días. También la amenaza del extremismo de derecha y el extremismo antiinstitucional sigue sin disminuir, aseguran. La agencia dice que la evaluación de amenazas planteada no exige acciones específicas para aumentar la seguridad. Permite a los socios de seguridad como la policía, los municipios, los ministerios tomar medidas para combatir la amenaza. A principios de este mes, un turista germano filipino de 23 años le quitaron la vida cerca de la Torre Eiffel. Esto en París. El hombre acusado del ataque está siendo investigado por cargos de asesinato e intento de asesinato en relación con una organización terrorista, según lo que se sabe. O sea, empieza a haber problemas, empieza a haber posibilidades de que se den ataques en este momento en esa parte de Europa. En octubre también sucedió algo. En Bruselas dispararon y mataron a un ciudadano tunecino, horas después de que según dicen disparara primero contra tres aficionados de fútbol sueco, quitándole la vida a dos de ellos, según reportan e incluso publicó el video en línea en las redes. Suicia, Suecia también habría elevado la alerta terrorista al segundo nivel más alto en agosto, después de que estallara una serie de profanaciones públicas del Corán. Bueno, pues ahorita el problema es extenso. Están en alerta distintos países europeos y evidentemente esto no parece que vaya a bajar de nivel, a disminuir la situación, el desafío ante un conflicto que parece más posible vaya a extenderse hacia el Líbano. Pues no, no pinta nada bien para la seguridad mundial, sobre todo la europea y la estadounidense en temas de potenciales desafíos como los que plantea Holanda. Por otro lado, también en Filipinas se da un ultimátum y es que ya Filipinas estas últimas intervenciones de los barcos chinos ha molestado bastante, donde rodearon diferentes partes de Filipinas, del mar de Filipinas, con estos buques cargueros, con estos buques pesqueros y otros militares que estaban protegiendo a esos pesqueros chinos. Por lo mismo, pues Filipinas da un primer ultimátum, vamos a decir, una exigencia que ya está dando Filipinas ante esta situación, incluso ya mandando hablarle al embajador chino en Filipinas. El gobierno filipino afirmó que convocó al embajador Juan Xilian, esto en la capital Filipinas, lo convocó y le dijo, a ver, ven para acá, vamos a hablar porque íbamos a indicar ya una protesta formal ante los incidentes navales del fin de semana y exigir al régimen de Xi Jinping a que deje de acosar a los barcos filipinos en el mar de China Meridional. La misma viceministra de Exteriores de Filipinas, Teresa P. Lázaro, presentó ya la protesta verbal ante Juan por las maniobras de buques chinos que, bueno, ya les mostramos días anteriores y como pues ya ha habido ataques con agua, ha habido ataques incluso con armas sónicas, aunque esto evidentemente no se reconoce. Las armas sónicas son más difíciles de determinar si se usaron y cómo se usaron, etcétera, etcétera. Según el comunicado, el ministro exterior es filipino desde el martes. Se lanza esta comunicación, esta especie de exigencia. Ya se habla de un ultimátum, aunque realmente no pusieron públicamente detalles de qué es lo que va a suceder si esto sigue, si esto continúa. Las acciones de los navíos chinos dentro de esa región aseguran son ilegales y están violando la libertad de navegación. Básicamente se habla de una invasión china dentro del territorio filipino, por lo menos ese es el punto de vista filipino. Y China dice, pues esta es una zona que es mía, es una zona que tengo aquí mis islitas y bueno, pues yo ahí estoy, ¿no? Esa es una zona que está por lo menos en debate en estos momentos. Y es que en esa zona del mar de China meridional, como así es como le llaman, vámonos al mapa. Fíjense que de ahí circula el 30 por ciento de todo el comercio del mundo. Por este pedacito, por este pedacito, pasa el 30 por ciento de todo el comercio mundial. Imagínense la importancia que tiene. Entonces el hecho de que China quiera controlar todo ese territorio, a pesar de que hay disputa por cinco o seis países por ahí, Vietnam, Filipinas, obviamente, Malasia, entre otros países, que dicen, bueno, ¿quién debe tener un pedazo de toda esta zona? No nada más China. Y China dice, pues todo esto es mío. Entonces, pues ante esta situación no hay un arreglo posible, por lo menos por ahora. Circula el 30 por ciento del comercio mundial y pues en eso genera, evidentemente, aún más tensión. No nada más en estos países, sino en todos los países que comercian a través de ese lugar, de también todo el suministro de internet, el 90 por ciento del internet circula por cables que pasan exactamente por el mar medio del chino. Entonces tiene mucha importancia esa zona, aparte de que hay energéticos bajo el mar de esa zona y otros beneficios como el tema de la pesca. Hay mucha pesca muy importante para los filipinos. Toda esta zona, la que está más pegadita hacia Filipinas, pues es la que usan los pesqueros filipinos, pero es que ya ni siquiera en esta zona pueden participar, porque en esta zona también la están controlando los chinos y evidentemente esto ya los tiene muy molestos. Quieren poner un alto, pero pues al mismo tiempo no quieren llevarse esto a un conflicto. Entonces, pues bueno, están las cosas ahí todavía en debate. Esta es una exigencia que podría llegar ya a algo más serio. Un primer ultimátum, vamos a decir, porque luego empiezan a lanzar ultimátum, ultimátum. Pues bueno, vamos a ver hasta dónde llega este tema. Vamos a otra información importante. Según reporte el Sismológico Nacional y muchos de ustedes que nos comentaron de que sintieron fuerte unos sismos. Bueno, hubo tres micro sismos en la Ciudad de México. Según reporte el jefe de gobierno en la Ciudad de México, estos micro sismos tuvieron epicentros en la alcaldía de Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Benito Juárez. Se sabe que tuvieron una súper, fueron muy superficiales. Por eso también se sintió fuerte. Una, porque el epicentro está ahí, está muy, muy, muy pegado. Y otra es porque la profundidad fue de un solo kilómetro. Entonces son muy superficiales y evidentemente estos sismos pues se sienten bastante. No hubo alerta, no hubo, no se generó la alerta. Por lo menos es lo que hasta ahorita nos han comentado a la comunidad que vive en la Ciudad de México. En diferentes puntos nos han dicho que no sonó. Aparte es un sismo, pues son sismos de magnitud menor. Aunque sí, pues se sintieron fuerte por la profundidad, como les digo, por el epicentro también. Bueno, pues ahí atentos con ese tema. Vamos en un momento más a otra información importante. Gracias por mandarnos los avisos de que estaba sucediendo un sismo. En un momento más regresamos con otra información. Importante.